Escucha, ya empezaron a llegar las preguntas, ya tenemos el primer audio, van a grabar atención. Jacqueline, van al primer audio. Buenos días, yo soy la señora Jacqueline Morales de Rinconada, soy la señora de Leonel Sánchez, quien sufre una enfermedad y tiene amnias de sueño severo. Ha conectado a una máquina de noche de por vida. También el doctor dijo que le ha dado una embolia, un ataque se nos iba a ir igual. Quiero saber si pueden ayudarme en algo, o sea, para un nutricionista, él dejó de ir, no quiere nada con médico. Está gordo, mide un metro setenta y está gordo. No quiere nada con médico. Quiero saber si me pueden ayudar. ¿Qué le podemos decir, doctor, con amnia del sueño, obesidad? Amnia del sueño y obesidad. Primero, referirnos que gran parte del problema, y eso lo tocas tú, ¿no es cierto?, es que de los males de nuestro tiempo está la alimentación. Probablemente la obesidad influye absolutamente en todo, ¿no es cierto?, claramente es un deterioro y la gente se muere antes y a su vez. Por una mala alimentación. Claro, o sea, nadie, por favor, o sea, la cantidad de gente que llega y que te dice, oiga, pero si yo me como una galletita en la mañana y me como una frutita a mediodía, y tú ves que... Es imposible, el cuerpo siempre grita lo que la boca calla, nada, no. Por favor, o sea, es cierto que hay gente que puede comer mucho y que se mantiene muy delgada, pero todos engordamos si comemos más de lo que gastamos en la... Así es. Doctor, antes que siga, para que las personas que están viendo nos entiendan, ¿qué es lo que es la amnia del sueño? La amnia del sueño es que las personas cuando están durante el sueño roncan, y todos hemos escuchado más de alguna vez a alguien, ¿no es cierto?, que ronca y alguno ronca. Mucho. Tanto que mi hija una vez en un hotel fuera que estaba durmiendo conmigo, sencillamente se levantó y se fue a dormir al living porque era insoportable ya. El problema no es el roncar, el problema es que un porcentaje no despreciable de esa gente que ronca, se le tranca la respiración durante la noche. Y eso hace que automáticamente ocurran dos cosas importantes. Una, que la cantidad de oxígeno adentro del organismo baja y cae. Y la segunda es que el tipo que está durmiendo, primero, no sabe. Que está ni roncando, ni con amnia. No tiene conciencia. Por lo tanto es crucial que los que viven con él, le digan. Porque si no... ¿Y qué es lo que ocurre cada vez que tú entras en ese periodo en que se te tranca la respiración aquí atrás? Es que te sales del sueño profundo. Y entonces te sales, te sales. Y al día siguiente yo tengo una vez un enfermo que se sentaba al frente en la consulta y se quedaba dormido. ¿Y cómo haríamos frente a eso, doctor? Porque la señora estaba angustiada por su marido con el tema. ¿Qué le podríamos decir a ella? La primera cosa es que un porcentaje importante se les quita solamente con bajar de peso. ¿Solamente con bajar de peso? O sea que la primera... Si tú ves que está gordo y así, es obvio que con más facilidad se le tranca. Es que eso es importante. O sea, ¿la acné al sueño podría provocarse por un exceso de peso? Aumenta sustancialmente. Ahora hay criterios, ¿no es cierto? Que son cuello corto, aquellas personas que son de cuello más ancho, etcétera, etcétera, que contribuyen a eso. Y la segunda cosa es que hay una máquina que es la que parece que dijo, no la entendí muy bien. A la que estaba conectada. C-PAP se llama, que en el fondo te la colocas aquí y automáticamente cuando tú vas a respirar te echa una cantidad de aire a presión que evita que se te tape. El colapso.